Mi viejo siempre decía, Miguelito, las comparaciones son odiosas. Sin embargo, vamos a comparar a estos dos jugadores y por qué uno es más que el otro, ¿ok? Messi-Ronaldo, me refiero a Cristiano Ronaldo. Ronaldo-Messi. ¿Por qué uno es más que el otro? Siendo los dos ganadores, triunfadores, teniendo los dos una performance alucinante, algo increíble, algo que nunca se ha visto desde Maradona, ¿ok? El más grande jugador de la historia y de la humanidad. Comencemos por la velocidad. La velocidad. ¿Quién es más veloz? Los dos son veloces, vamos. Por ahí Messi es más chiquitito, más cortito, pero no hace la diferencia, ¿ok? Messi es capaz de recorrer el campo a una velocidad increíble para su tamaño. Y Ronaldo por ahí es más veloz, tiene más capacidad de músculo, más huesos, huesos más largos, es más alto, es más grande. Es más veloz, pero no hace a la diferencia, ¿ok? Vayamos a algo que es muy importante, de distribución. En términos de distribución, ¿qué jugador está en capacidad de distribuir el balón en aras de el beneficio del equipo? ¿Ok? De una mejor manera. Los dos, los dos. Messi es un animal. Messi en cualquier momento una pelota desubicada la ubica. ¿Ok? Y Ronaldo es capaz de encontrarla cuando la pelota está desubicada. Es decir, los dos son habilísimos. Los dos saben qué hacer con el balón cuando tienen que desprenderse de su egoísmo. ¿Ok? Convengamos. Los dos jugadores son excesivamente egoístas. ¿Egoístas en qué aspecto? Los dos buscan el gol. ¿Ok? Es imposible decir o acusar a Messi y a Ronaldo de que estando ya en la 18 a punto de entrar al área, no busquen el gol. Siempre van a buscar el gol. ¿Ok? En términos de diagrama. Diagrama. El diagrama de juego. Ronaldo es un jugador con mucho más variantes que Messi. ¿Ok? El diagrama de Ronaldo siempre va a ser con respecto a todo el campo de juego. ¿Ok? Ronaldo no resta parte del campo. Ronaldo siempre va a estar integrado a toda la cancha. ¿Ok? Messi, sin embargo, no tiene esa capacidad. Lo que sí tiene Messi en términos de diagrama de juego es que Messi va a saber cómo resolver. Una vez que reciba la pelota, Messi ya tiene tres o cuatro jugadas preparadas. Maradona tenía siete, ocho y hasta diez jugadas preparadas. Pero Messi ya tiene por lo menos tres o cuatro jugadas que está dispuesto a compartir. ¿Ok? Messi ya tiene todo preparado. Lo tiene todo listo. No es el caso de Ronaldo. Ronaldo por ahí tiene que recibir la pelota de una manera específica porque tiene una técnica muy definida. ¿Ok? Para poderla distribuir. El diagrama de Ronaldo pasa mucho por cómo colabore su equipo con él. ¿Ok? En la medida que su equipo colabore con él, Ronaldo es un animal. ¿Ok? Messi es diferente en ese aspecto. Messi es capaz de generar un propio diagrama de juego. Ronaldo también, ojo. Los dos son unos animales. Los dos son monstruos, monstruos, monstruos. Completamente monstruos. En términos de edad. Si no me equivoco, Messi está por los 32 años. Ronaldo ya tiene 34, ojo. Los dos tienen una capacidad enorme en términos de genética. No lo duden. Los dos tienen una capacidad enorme en términos de genética. Yo pienso que Ronaldo fácilmente puede jugar hasta los 38, 39, 40 años, 41 incluso. No sé si Messi. Messi por ahí, por ahí, por ahí tira hasta los 37, 38 años. No creo que dure más, ojo. La composición fenotípica, biotípica de Ronaldo es mucho más adecuada. ¿Ok? Como para un futbolista. En ese aspecto yo pienso que Ronaldo le llevaría un poco la delantera. Ahora bien, los dos son ganadores, los dos son ganadores. No se le puede discutir a Messi la capacidad ganadora que tiene, menos a Ronaldo. Ronaldo, por más que haya levantado copas con la selección portuguesa y a Messi le falten, o le falte por lo menos una copa, yo no pienso que esa necesidad de Messi de levantar una copa merme su capacidad. De ninguna manera. Yo pienso que Messi no necesita una copa para constituirse como el segundo más grande de la historia en este momento. Ronaldo es más jugador que Messi. ¿Por qué es más jugador que Messi? Por una razón muy simple. Ronaldo es un jugador más completo en todos los aspectos. Por ahí no tiene la técnica que tiene Messi. Messi, cuando recibe la pelota, tiene una distancia con la pelota. De más o menos unos 2 o 3 centímetros. Por ahí Ronaldo necesita unos 10 o 15 centímetros con la pelota para realizar la monstruosidad que está a punto de realizar. Messi la tiene atada. Messi tiene otra capacidad, otra técnica. La matada de pecho de Ronaldo es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Ronaldo juega más arriba. Ronaldo generalmente juega arriba, es más alto. Hace goles de cabeza. Yo diría que el 15 o 20% de sus goles son de cabeza. Obviamente a Messi no le podemos pedir eso. Es un jugador cortito. No tiene esa capacidad. Por una cuestión de altura, fenotípica, biotípica. Pero los dos tienen esta mentalidad ganadora. Los dos son animales. Los dos son carniceros. Y esto lo digo desde el punto de vista de las ventas. Yo soy una persona de ventas. Y yo sé reconocer un buen vendedor. Cuando tengo un buen vendedor, sé perfectamente con quién cuento. ¿Ok? Cuando un técnico tiene a Messi y tiene a Ronaldo en su plantilla, les puedo asegurar que sabe con lo que cuenta. ¿Ok? Pero lo más importante. Habría mucho que hablar. Habría mucho que hablar. Hay demasiado que hablar. Hay demasiado que hablar. Yo pienso que la historia de Ronaldo en el Sporting, en el Manchester United, en el Madrid, 8 o 9 años en el Madrid, y ahora en la Juventus, es mucho más rica. Es una historia más rica, futbolísticamente hablando, que la historia limitada de Messi, ¿no? Como un... Viene a ser como un signature, un sello del Barcelona. Yo no sé si eso... Bueno, no sé. A mí me hubiera gustado que Messi eventualmente jugara en Italia o en la Liga inglesa hubiera sido espectacular. Pero no ahora. No el 2020. Yo pienso que hubiera tenido que tomar la decisión el 2016, el 2017. Pero bueno, tiene un amor muy grande por el Barcelona y se le reconoce en todo caso, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la grandísima, la enorme diferencia entre estos dos jugadores? ¿Ok? Porque se puede hablar mucho, se puede decir mucho. Olvídense del tema de las copas. Ronaldo tiene un par de copas. Tiene una Eurocopa, que es mucho decir, en Europa. Y tiene una Copa de Naciones, si no me equivoco. Ya levantó copas con la selección portuguesa. Y pueden aspirar a un campeonato mundial en Qatar, ojo. Y la Argentina ni hablar. La Argentina ya levantó dos copas. Y recientemente, hace 25 años, tiene una final. Una final en Italia y una final en Brasil 2014. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos jugadores? Es una sola. Messi es peligroso con la pelota. Ronaldo es peligroso sin la pelota. Y esa es la gran diferencia entre estos dos grandísimos jugadores. Sin embargo, el mejor de la historia, Maradona. Maradona. No tanto por lo que hizo en la selección argentina. No tanto por la copa que levantó en el Azteca, el 86. Por la campaña del Napoli. Vámonos, chau, chau. Adiós. Ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau.